Música Muchas gracias por aceptarme a pesar de todo Sabes que siempre te voy a amar, te amaré Siempre vas a ser alguien especial, la mujer más maravillosa para mí Para mí es la parte que me complementa, es mi amigo, es el apoyo que a veces no tengo Es con la persona que más puedo hablar, desahogarme, con la que más puedo reír He pasado los momentos más maravillosos y felices a tu lado Y la verdad nunca quiero separarme de ti Te amo con todo mi corazón Gracias por ver el video